Padre en el nombre de Jesús hoy estamos aquí reunidos glorificando al único Dios verdadero al único digno de adoración y de alabanza por eso hoy Padre te pedimos que la presencia del Espíritu Santo sea manifestada en este lugar y que tu palabra nos traiga revelación para poder vivir de acuerdo a tus mandatos hoy Padre declaramos cielos abiertos en este lugar y declaramos que la revelación de nuestro Padre Celestial del Espíritu Santo de Dios hoy nos traerá fuego donde consume todo lo inmundo que tengamos hoy declaramos que naceremos de nuevo delante de tu presencia y declaramos que la llenura del Espíritu Santo habita en este lugar en tu nombre poderoso Jesús amén y amén dale ese aplauso grande al Rey amén amén hijo se pueden sentar hoy el Padre nos va a traer una enseñanza que muy poquitos en el pueblo de Dios conocen ¿alguien había leído o estudiado sobre lo que acabamos de ver en ese video? la mano de Dios lo que escribió la mano de Dios en un muro alguien sabía sobre ese pasaje bíblico o no lo conocían amén vamos a mirar y vamos a retroceder un poquitico el Rey Nabucodonosor era un Rey soberbio escucha era un Rey vanaglorioso era un Rey prepotente tanto llegó su vanagloria que envió a mandar a crear una estatua una estatua de yeso gigante en donde le obligaba al pueblo a que se tenían que postrar a determinadas horas del día incluso este pasaje bíblico lo habla en Daniel 3 pero pasa algo que en Daniel 4 tuvo el Rey Nabucodonosor un sueño donde nadie lo interpretaba y llamaron a un hombre sabio llamado Daniel escucha y Daniel se lo interpreta en donde en la interpretación Daniel le decía al Rey Nabucodonosor que su reino iba a ser quitado escucha le profetizo eso lo que Nabucodonosor tuvo ese sueño y le dijo que su reino iba a terminar y lo más tremendo le dijo y le profetizo que iba a pasar 7 años a vivir con una bestia en la selva un Rey 7 años viviendo en una selva como un animal con uñas largas no se bañaba olía horrible el pelo largo y vivió 7 años así después de 7 años el Rey Nabucodonosor entró en sí escucha entró en sí y cayó en cuenta y cuando él cayó en cuenta empezó a reconocer a que hay un solo Dios un solo Dios verdadero y ahí es donde él proclamó la grandeza de Dios al pueblo de la nación quien dirigía amén pero pasó algo que después de que murió Nabucodonosor él tuvo un hijo que se llamaba Belsasar escucha Belsasar y este hijo de Nabucodonosor estaba alejado de la presencia de Dios y tuvo grandes consecuencias por su rebeldías por su rebeldía escucha lo delicado cuando él conoció la historia de su padre y conoció que Dios era grande y poderoso pero él hizo lo contrario a lo que su papá al finalizar su vida hizo y hoy estamos viendo que muchos cristianos son rebeldes que no quieren obedecer la palabra de Dios la obedecen a medias y ahí trae juicio trae maldición y eso es lo que hoy el padre nos quiere hoy enseñar en esta palabra es hora de que honremos al único Dios verdadero es hora de que honremos solamente al único Dios verdadero amén yo quiero que vayamos a Daniel 5 y quiero que estés bien concentrado porque lo que nos trae el padre hoy es una revelación tremenda amén vamos a Daniel 5 versículo 1 en adelante mire lo que nos dice el rey Belsasar hijo de quien Nabucodonosor el rey Belsasar hizo un gran banquete que era lo que estábamos viendo en el video hizo un gran banquete a mil de sus príncipes imagina la cantidad de personas que habían mil príncipes y en presencia de los mil bebía vino vamos bien hasta ahí ok versículo 2 Belsasar con el gusto del vino o sea disfrutando el vino mandó mire lo delicado mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes sus mujeres y sus concubinas ay 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 aquí comienza el primer error de Belsasar que está tocando cosas divinas cosas consagradas a Dios y las mandó a pedir para profanarlas para ultrajarlas para beberlas o utilizarlas de vino para beber vino con sus concubinas con sus príncipes y eso es lo que hoy está pasando en la iglesia escucha hoy muchos de ustedes conocen la palabra de Dios y la están profanando como así que profanando conocemos que no podemos decir mentiras conocemos que no podemos blasfemar conocemos de que no podemos dudar de la palabra y estamos blasfemando contra la palabra de Dios estamos burlándonos de la palabra de Dios así como Belsasar se burló de acá estamos hablando de objetos materiales hoy estamos hablando de las cosas espirituales hoy cristianos están en el mundo y están en las cosas de Dios están pecando y están andando en santidad solamente cuando les conviene entonces eso es lo delicado acá Belsasar mandó a traer algo que era consagrado solamente a Dios que era intocable escucha era intocable y hoy vemos que muchas personas blasfeman escucha lo que te voy a decir muchos hoy blasfeman contra los hijos de Dios contra los pastores contra los profetas contra los evangelistas contra los maestros se están levantando se están levantando incluso la gente de afuera se levantan en contra de las cosas de Dios y lo más delicado gente dentro de la iglesia se levanta contra la autoridad de la iglesia lo delicado que es la palabra de Dios nos dice que tú y yo cuando conocemos de Dios somos propiedad de Dios porque él los compró con precio de sangre entonces cuando tú empiezas habla a afemar contra tus pastores es que yo no estoy de acuerdo con eso es que a mí no me parece si es que hagamos las cosas pero que los pastores no se den cuenta están tocando lo sagrado de Dios mira lo delicado que muchos dicen pastor pero es que yo no estoy sacando las copas de oro yo no estoy sacando el candelabro estás tocando lo que es propiedad de Dios y eso trae juicio escucha lo delicado trae juicio por eso mire lo que dice algo tan tremendo la palabra vamos al salmo 105.15 salmo 105.15 dice no toquéis dijo mira lo que dice la palabra no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas mira es que esto es bíblico hijos tú no estás de acuerdo con tu pastor no te o quieres muchos hermanitos se te van a acercar hagamos esto pero no se lo cuentes al pastor ni a la pastora huye que son falsos, falsos que están dentro de las iglesias pero su fin es otra cosa muy diferente entonces mira lo que está diciendo no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas si a ti se te acerca alguien hagamos algo pero que no se den cuenta los pastores repréndelo porque es un hijo de Satanás escucha lo que te estoy diciendo a ti también reprenden 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 porque así empezó en el cielo a maquinar Satanás los ven las cosas empezó a acoger a la tercera parte de los ángeles y a decirle hagamos esto levantémonos pero que Dios no se dé cuenta por eso dice la palabra que se llevó la tercera parte de los ángeles entonces cuando un hermanito te llegue a ti diciendo que hagan algo pero que los pastores nos den cuenta repréndalo o llévelo delante de nosotros esto es bíblico hijos esto es bíblico entonces necesitamos ya tener temor en el corazón de nosotros no te metas con los ungidos de Dios porque traerá juicio a tu vida estás incómodo por algo tú que te crees tan ungido y tan santo órale al Padre por entonces para que los quite si eres tan ungido pero a eso vamos hijos y hoy vemos muchas personas dentro de la iglesia que van con un objetivo diferente a lo que dice la palabra de Dios hay gente que viene me enfoco hoy con lo que estamos viendo con Belcesar si que hoy viene gente esperando a ver que el pastor o la pastora se equivocan para caerle para buscar la caída dile te estoy hablando a ti te estoy hablando a ti tú no estás viniendo a buscar de la presencia de Dios estás buscando la caída porque no tienes temor a Jehová amén ay 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 dile al hermanito te están hablando y te están te descubrieron dile te descubrió el Espíritu Santo ay 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 amén tremendo volvamos a Daniel o sea que los ungidos de Dios son intocables ojo hay falsos profetas pero por sus frutos los conoceréis así de sencillo y a los falsos profetas hay que descubrirlos hay que avergonzarlos porque la palabra dice la palabra es clara con eso amén volvamos a Daniel 5 volvamos a lo que pasó con este rey Belsasar versículo 3 mire lo que nos dice entonces recuerda que estamos en Daniel 5 versículo 3 entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas están tocando algo sagrado cuando venimos a la iglesia cuando venimos a la iglesia este territorio es sagrado para Cristo y muchos lo deshonran pastor y como lo deshonran no entregando tu corazón no dándole lo mejor a él comiendo chicle en plena prédica pensando en lo que debo de hacer ahora ahí tú lo estás deshonrando de pronto el pastor o la pastora no se da cuenta pero el Espíritu Santo que escudriña hasta el corazón de Dios sabe sabe ay 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 entonces miren lo que dice versículo 4 bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce de hierro de madera y de piedra o sea un irrespeto total así como hay hermanitos que vienen a la iglesia como no me gusta esa alabanza mejor me quedo así wow tú vienes acá para mover tu carne a deleitar tu carne o vienes a honrar a Dios yo te pregunto eso hay mucha gente literal no trae eso a la realidad hoy y hoy vienen muchos pensando en otras cosas muy diferentes menos de ver la gloria de Dios amén entonces nuestro es un nuestro Dios es un Dios celoso aprendámoslo conozcámoslo él es un Dios celoso que él no más quiere la gloria para él él no quiere compartir la gloria con nadie que cuando tú vengas acá como dicen Samuel el que me honra yo lo honro por eso hay escasez por eso hay ruina por eso hay estancamiento por eso duras en un trabajo seis meses y después te echan y vuelves otros seis meses y te vuelven y te echan ¿por qué? porque no hay honra cuando tú cuando tú lo leíamos ahora cuando tú lo honras él te va a bendecir en todas las áreas de tu vida amén y eso es lo que él quiere que lo adoremos solo a él porque cuando entramos en desobediencia y lo deshonramos les dije ahora le viene juicio a la persona de su vida por eso muchos están estancados por eso muchos dicen ¿pero qué pasa? nada nada estoy ahí me estoy moviendo pero en el mismo lugar y no esto no es de moverse esto es de andar y cada vez ir de gloria en gloria y de victoria en victoria amén dale ese aplauso al Rey cuando el pueblo y el Rey estaban estaban injuriando los los utensilios que eran sagrados de Dios mire lo que pasó muchos dijeron que pasó ahí con ese fuego pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 5 y quiero que pongan mucha atención a esto en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre escucha los dedos de una mano de un hombre aparecieron en pleno allá donde estaba el Rey Belsacer escucha aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real o sea en la parte de arriba y el Rey veía la mano que escribía se imaginan ustedes ver una mano divina una mano sola gigante escribiendo en un muro algo ahora miramos que es ah ustedes que harían el fuego y salió del candelabro una mano gigante el Rey el Rey quedó impactado mandó a llamar a sus adivinos mandó a llamar a sus brujos mandó a llamar a sus chamanes que leyeran esa escritura que le interpretaran lo que esa mano había escrito allá en ese mundo y lo más tremendo él declaró el Rey el Rey Belsasar declaró y dijo que sería el que interprete lo que escribió esa mano gigante el que interprete será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el Rey porque los que estaban ahí inclusive el sacerdote que lo vimos no sabía porque era un lenguaje divino escucha eso tan tremendo él puso un escrito y nadie entendía pero había algo poderoso ahí amén nadie pudo interpretar lo que estaba escrito en la pared nadie ni los chamanes ni los brujos ni los agoreros ninguno ni los sabios de esa generación supieron lo que esa mano escribió con fuego en el muro amén de un momento a otro viene la reina la esposa de Belsasar y se le presenta y le dice yo conozco a alguien escucha lo delicado y acá es donde vamos a entrar a vivir lo que en esta generación dice esta mujer yo conozco a alguien que en el reino de Nabucodonosor tuvo un sueño y fue el único escucha fue el único que pudo interpretar era un servidor de Nabucodonosor tu padre y mira como lo empieza a describir que tiene el espíritu de los dioses santos y que estaba lleno de luz e inteligencia inteligencia y sabiduría y que le habían otorgado jefe sobre todo los magos sobre todo los astrólogos sobre todo los caldeos sobre todo los adivinos además dice esta la esposa del rey de Belsasar además tenía el espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas o sea que Daniel dejó una huella ya con Nabucodonosor y eso es lo que le falta hoy al cristiano que cuando como esta mujer le quedó impactado si que un hombre de Dios tuvo la interpretación al rey Nabucodonosor y cuando sucedió algo algo semejante otra vez a su memoria le llegó yo conozco a alguien y eso es lo que le falta hoy a muchos de ustedes a muchos cristianos a cristianos a cristianos en toda la tierra que cuando ven un enfermo cuando tu mami está enferma cuando tu papi está enfermo cuando tu compañero estaba enfermo tú debes decir yo conozco a alguien y se llama el sanador el que murió por ti en la cruz del calvario el que asumió todas tus dolencias yo te lo quiero presentar o sea si el impío reconoce reconoce lo que ha hecho Dios sobre sus ungidos ahora tú que eres conocedor de la palabra de Dios tú tienes que llevar el evangelio a las naciones del mundo ves algún conocido algún enfermo con depresión eh tomando pastilla te voy a presentar a alguien y se llama Jesucristo si tú y yo hiciéramos lo que hizo esta mujer la esposa del rey que no era no era de no era de bota de un Dios soberano ahora tú ves un enfermo y te quedas callado no yo te voy a recomendar un médico muy bueno no te tengo un psicólogo para ese problema no escucha el psicólogo de nosotros se llama Jesucristo el creador de los psicólogos el creador de la sanidad el creador del cielo el creador de los planetas ahí es donde el Padre quiere que tú no solamente recibas una palabra y que palabra tan buena conocí de este tema que yo no sabía no avívate estás en la calle ves a alguien deprimido te quiero presentar al dueño del gozo al dueño de la prosperidad al dueño de la sabiduría ahí es donde tú y yo tenemos que llevar la palabra de Dios y lo más tremendo esta mujer su esposa le dijo a su rey que era un ateo era un religioso y que hizo el rey mándenlo a llamar abrió su corazón atrévete a promover el nombre de Jesucristo a las naciones no te avergüences del evangelio de Cristo háblale a las personas háblales que para eso tú y yo somos elegidos y predestinados para llevar el evangelio de la salvación amén dale ese aplauso grande al rey y cuando la rey la esposa del rey Belsasar el rey mandó a llamar a ese hombre hay algo hijos cuando tú y yo andamos en obediencia el padre nos exalta el padre nos respalda aunque veamos gigantes mire lo que veíamos el jueves yo no sé quién sea dueño de esa palabra aunque venga un ejército nada podrá porque el rey está con nosotros y mire lo que dice Santiago 4.10 muchos la conocen pero no la creen ni la viven Santiago 4.10 dice humillados humillados dígale al hermanito humillate humillados pero no delante del hombre no delante del ser humano humillate delante del Señor y Él los exaltará Él los exaltará Él los engrandecerá porque la batalla es de Él la batalla no es de nosotros entonces tú te humillas lo reconoces haces su obra predicas el evangelio de la salvación no el evangelio de la prosperidad sino de la salvación y Él que va a hacer te va a exaltar estás en el bus y ves a una persona y ay que dolor venga yo te voy a presentar al sanador y Él restaura todo lo torcido Él restaura todo amén y resulta como les dije el Padre exalta a los que obedecen la palabra de Dios alguien quiere obedecer la palabra de Dios amén Daniel fue traído ante el Rey imagínese mera fiera hasta los leones se les cerró la boca delante de la presencia de Daniel porque el Rey exalta el Rey protege el Rey bendice el Rey multiplica Él da consuelo Él trae sanidad Él restaura Él es nuestro defensor Él es nuestro abogado y viene Daniel ante el Rey y el Rey le ofrece lo mismo que había ofrecido a sus chamanes y a sus brujos pero pasó algo pastor algo con Daniel Daniel dijo yo no acepto eso no me interesa no me interesa las vestiduras ni el collar de oro ni me interesa ser el tercero en el Rey no le interesa y se lo dijo al Rey Él no aceptó eso y Daniel le dice te voy a leer las escrituras que están en la pared imagínese alguien sabe que decía no se me adelante no se me adelante pero alguien sabe que decía acuerde que este pueblo estaba profanando los objetos sagrados de Dios y comenzó a hablarle Daniel a Belsasar de su padre Nabucodonosor imagínese él no dijo voy a leerlo de una empezó a hablar de su padre Nabucodonosor en donde Dios lo engrandeció donde Dios prosperó a Nabucodonosor donde Dios lo puso como un ser muy importante acá en la tierra imagínese lo engrandeció lo exaltó lo llenó de abundancia pero también le dijo a Belsasar que a su padre le llegó soberbia le vino vanagloria prepotencia le vino cosas muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios y Daniel le dijo y el reino fue quitado delante de su presencia se lo dijo a Belsasar imagínese tremendo eso y dijo y le dijo que su mente le está escribiendo sobre Nabucodonosor su padre y le dijo que su mente se hizo semejante a la de las bestias hasta que reconoció que Dios tiene el dominio sobre todo cuando cayó en sí Nabucodonosor el dijo solamente hay un Dios poderoso y soberano ahí es donde lo volvió a restaurar escucha pero tuvo que estar cuantos años como un animal y en donde en la selva siete años y esto es lo que le falta mucho hoy a los cristianos que reconozcan que hay un Dios misericordioso que hay un Dios poderoso que hay un Dios que te quiere bendecir que hay un Dios que te quiere levantar que te quiere colocar como rey sacerdote es un Dios que quiere que oh que lo cuando vengas a este lugar lo honres con todo tu ser que no te que no te limites porque hay muchos de ustedes que se limitan cuando vienen a la iglesia no tú tienes que venir a este lugar a darle lo mejor que si toca sacarte con una pipeta de oxígeno salimos con pipeta pero le damos lo mejor al rey de reyes amén la batalla es que es pero dile a tu hermano no te metas con los ungidos de Dios ay 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 no te metas con los ungidos de Dios porque trae maldición tiene la ira de Dios y hay personas que se levantan no solamente en esta iglesia en otras iglesias a nivel mundial y a ti escucha lo que también te estoy diciendo a ti antes de colocar en tu boca el pero del ungido de Dios o de la ungida de Dios dile Señor dame sabiduría para hablar porque trae juicio y eso es lo que está pasando en este pasaje bíblico tocaron las cosas de Dios y vino maldición amén hijos vuelvo y les digo por segunda vez nosotros fuimos comprados pastora con precio de sangre somos la niña de sus ojos somos su tesoro predilecto no te metas con los ungidos de Dios porque traerá juicio vamos al versículo 22 luego Daniel le dice al rey después de que le hizo la antesala de lo que le pasó a Nabucodonosor mire lo que dice el versículo 22 y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto muchos de ustedes conocen la verdad muchos de ustedes conocen las promesas de Dios y todavía no te has humillado delante del rey todavía dudas todavía tiene incertidumbre todavía dirá será que mis hijos será que el dinero será que el trabajo será que el ministerio escucha cuando tú tienes ese pensamiento en tu mente en tu corazón estás profanando la palabra de Dios porque ya somos conocedores de la palabra y la palabra de Dios dice era mejor que no hubieras conocido de la palabra es mejor que te coloques una piedra de molino y te tires al mar imagínate tú colocándote una piedra y tirándote al mar pastor yo sé nada no me salga con eso religioso hijos con las cosas de Dios no se juegan y hay muchos charlatanes en las iglesias muchos es una palabra dura muchos payasos del infierno por eso necesitamos tener temor a la palabra de Dios tener temor no tocar lo que le pertenece a Dios y estamos recibiendo la palabra levantamos las manos y seguimos lujuriando cuando llegamos a la casa seguimos maldiciendo seguimos diciendo cosas inmundas seguimos viendo cosas inmundas seguimos escuchando cosas inmundas seguimos compartiendo con gente que no quiere nada con el padre hijos la eternidad no se negocia necesitamos ya consagrarnos para Jesucristo amén y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto y todos conocen la verdad la verdad se llama Jesucristo versículo 23 dice si no que contra el Señor del cielo te has ensobervecido escucha no es contra el pastor no es contra la pastora no es contra la iglesia es contra el propio Jesús si no que contra el Señor del cielo te has ensobervecido e hiciste extraer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes o sea sus reyes tus mujeres y tus concubinas bebiste y se está hablando Daniel bebiste y vino en ellos escucha cuando tú y yo somos hijos de Dios hay muchos que se acostumbran solamente a hablar de amor cariño y ternura no cuando tú eres un verdadero hijo de Dios cuando toca proclamar juicio delante de la persona hay que declararlo y hay que decirle al que conoce estás pecando porque te estás levantando contra los pastores porque estás murmurando contra los pastores porque estás robando en diezmos y ofrendas porque estás haciendo marrullería porque estás haciendo tú y yo estamos en esa autoridad para decirlo cuando andamos en obediencia cuando andamos en obediencia entonces mira Daniel le está diciendo al propio rey que su corazón sea ensorbe 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 o sea se engrandeció amén ay, ay, ay dile al hermanito no respires tan rápido te ves nervioso ay, ay, ay sigamos y dice bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro pastor pero es que si yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que se enseña sabiendo que todo está escrito si no estoy de acuerdo con eso y mira lo que dice pues que yo no doy alabanza a dioses ajenos cuando tú te estás levantando en murmurar en chismosear en decir que no se den cuenta los pastores estás honrando al príncipe de la mentira a satanás y sus demonios entonces no me salgas acá que dice que yo no estoy alabando a ningún dios estás adorando al dios de la mentira al dios de la de la de la venganza de la ira de la murmuración ojo con eso que es muy delicado oídos dice alabanzas a dioses de plata y oro de bronce de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al dios en cuya mano está tu vida y cuyos y cuyos son todos tus caminos nunca honrastes tú y yo la vida de nosotros la tenemos en las manos del padre deja de ser vanaglorioso que tú y yo sin el padre no somos nada no somos nada no valemos ni un centavo y hoy muchos de ustedes dicen ser cristianos han visto las cosas sobrenaturales han visto milagros han visto restauraciones y todavía siguen sin creer que más quieres cuando tú traes duda a tu corazón estás honrando a un demonio de la duda cuando el padre te dijo te voy a dar esto y tú lo crees es porque creemos y tenemos intimidad con un padre pero cuantas veces el padre te ha dicho te prometí esto y no ha llegado a tu vida es por tu incredulidad eso se llama falta de fe y eso es deshonrar a Dios necesitamos creerle escucha creerle tú no vienes acá a escuchar una palabra linda tú vienes acá es adueñarte apropiarte de la palabra y vivir la palabra tu proveedor se llama Jehová tu sanador se llama Jesucristo el que te da la fortaleza es el Espíritu Santo el que te prometió esa bendición Él te la va a dar pero si tú confías en Él no lo deshonres más no te burles más de Dios Amén y Daniel le dice al Rey mire lo que le dice pastora Daniel otra vez después de todo este todo esta exhortación y Daniel le dice al Rey y por esta deshonra que has hecho mire al que muchos vienen y deshonran en este lugar al Dios de los cielos y por esta deshonra que has hecho Dios sacó su mano y escribió en la pared su decisión o sea que tú en cada actuar pones la mano de Dios para que decida que está en manos de nosotros escucha lo delicado la decisión que tomó la mano de Dios que se manifestó visiblemente fue por una decisión errada yo te pregunto a ti qué decisiones estás tomando qué accionar estás haciendo por fuera de la presencia de Dios es que mis hijos se van a morir de hambre lo estás deshonrando quién es tu proveedor quién es tu sustentador quién es el dueño del oro y la plata quién es el que te dice yo he venido a darte vida pero vida en abundancia pero estás tan entenebrecido tu corazón que viene la duda a tu vida por eso ese milagro no se ha manifestado en ti que tanto lo anhelas porque eres tú el que detienes la bendición por estar honrando a otros dioses pastor pues que yo vengo a la iglesia pastor yo creo en Jesús pero la duda escucha la duda o la incredulidad es un demonio es un demonio y tú lo estás adorando y le estás creyendo cuando dices será acá no valen dictámenes médicos acá no valen dictámenes de pastores acá no valen dictámenes de tu mami y tu papi acá vale solamente el dictamen de la palabra de Dios y por eso el Padre la dejó escrita amén ay, ay, ay o sea que en nuestras manos está la mano de Dios te escriba para condenarte o para bendecirte eres tú el que decide te quieres seguir levantando con los pastores tú decide te lo leí ahora te lo leí ahora no toquéis a mis ungidos pastor le dice al hermanito ojo pues yo no estoy de acuerdo con eso bueno entonces venga trae y haga descender el Espíritu Santo acá si eres tan ungido deja esa silla ahí que estás engordando si eres tan ungido de Dios y no estás de acuerdo con la palabra de Dios te cedo acá al púlpito y hágame descender el Espíritu Santo hágamelo descender pero están tan engañados que no lo hacen porque no tienen el poder del Espíritu Santo hijos tengámosle temor a las cosas de Dios cuando andamos en obediencia somos como les dije ahora su tesoro predilecto nadie nos puede tocar escucha eso pero necesitamos andar en obediencia necesitamos tener temor en nuestro corazón y llega Daniel pastora imagínese llega Daniel y le empieza a escribir lo que la mano de Dios escribió en el muro cosa terrorífica había escrito ahí vamos al versículo 25 dice lo que dice y la escritura que trazó es lo que escribió la mano de Dios mené mené tequel uparsín ay padre por eso ningún adivino ningún chamán ningún brujo sabía ningún sacerdote mené mené tequel uparsín ay padre lenguaje divino por eso él dice y te revelaré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces a los ungidos de Dios y Daniel era un un intocable de Dios era un ungido de Dios y eso es lo que quiere el padre contigo pero para que eso sea manifestado tienes que morir a la lengua al chisme a la murmuración a creerte como Satanás yo quiero estar por encima de Dios ojo con eso a la duda es lo que dice mené mené tequel uparsín quieren saber lo que dijo interpretó Daniel ay 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 cosa tremenda versículo 26 esta es la interpretación del asunto dice Daniel ay padre mené que lo repitió dice contó Dios tu reino y le ha puesto fin que quiere decir eso hasta aquí llegó mi bendición contigo lo abandona totalmente ahí es cuando dice Dios está muy profanador está muy sabiondo como tu papá me voy a alejar por eso dice contó Dios tu reino o sea le dio un inicio y le dio un final te pregunto tú quieres que Dios te dé un inicio y un final y te ha puesto fin te deja de murmurar deja de chismosear deja de decir que yo no estoy de acuerdo y no es que ojo no quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo por eso traemos a ti que estás allá conectado por eso proyectamos la palabra porque se está hablando en Biblia nomás ya cuando cuando tú empiezas a manipular la palabra como Satanás la manipula ahí es cuando viene juicio y mire lo que está diciendo contó Dios tu reino y le ha puesto fin escucha un hombre elegido de Dios le habló al rey Belsasar le dijo hasta hoy Dios estuvo contigo y cuántos de ustedes saben que hay hermanitos familiares conocidos y saben que están pecando y se quedan callados no Dios yo sé que Dios va a hacer algo por ti no dile si tú no te arrepientes el juicio va a venir a tu vida y hay muchos cristianitos que son solamente acomodadores de la palabra para que no queden mal ante las otras personas quieres agradar a Dios vas a desagradar al hombre vas a agradar al hombre vas a desagradar a Dios por eso tú si estás lleno por eso los cobardes ojalá que el cobarde se siente incómodo en este momento el cobarde nunca va a ir a la cabeza siempre va a coger allá a los débiles venga acá ay venga a mí no me parece ay venga hagamos esto venga hagamos esto no, no, no venga hagamos esto el cobarde siempre va a ir por los más débiles escucha satanás solamente coge yo siempre he dicho y ojalá quede bien grabado a tres tres tipos de personas a los bobos a los enfermos y a los débiles bobo, débil y enfermo no más los va a tocar el diablo o te quieres levantar como un ungido de Dios donde aunque se levante un ejército nada te podrás tocar pero tiene a tu hermanito tienes que andar en obediencia porque o si no Dios va a contar tu tiempo y te va a decir de principio hasta hoy estuve contigo amén esto es una palabra de juicio cambiamos o cambiamos así es la palabra de juicio esto es que no es que voy a como alguien que decía por ahí ojalá me estés viendo es que voy a reflexionar la palabra no, esto no es de reflexionar esto es de vivirla y transformarse no más esto no es de reflexionar es que voy a meditar no, no, no esto es de decir como la palabra transformo mi vida me alejo del pecado y me arrepiento amén dale ese aplauso al Rey amén mené le dijo doble le recordó doble dos veces le dijo contó Dios tu reino y le ha puesto fin ay cosa brava es esa vamos bien hasta ahí y faltan todavía dos palabras ay padre vamos al 27 tequén lo que escribió la mano de Dios en el muro tequén pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto o sea sin la presencia del Espíritu Santo sin temor de Dios cogió una balanza el Padre y fuiste hallado falto no había no había peso espiritual te pregunto hoy tú tienes peso espiritual si el Padre empezara a hacer esa balanza tendrías peso o te faltaría peso cuando nos falta el peso es donde el Satanás se levanta donde el enemigo aprovecha por eso tú y yo no podemos darle chico al diablo en ningún momento porque el vino a matar a destruir y a hurtar a destruirnos porque el odia a los que estamos vivos acá a el no le interesa que tú y yo conozcamos la verdad a Satanás no le interesa que tú y yo andemos en santidad a Satanás no le interesa que tú arrebates lo que el Padre te ha prometido él te va a traer duda por eso sigo esperando el milagro un año dos años tres años y nada pasa veo que el milagro veo que el milagro se manifiesta en otros pero en mí no por la falta de incredulidad y puedes venir a la iglesia todos los días escucha lo que te estoy diciendo y mira la segunda interpretación de Daniel pesado ha sido en balanza pesado donde ha sido pesado delante de la presencia de Dios y fuiste hallado falto es como cuando estemos todos delante del trono el juicio final estamos rectos o estamos desechados no más esas dos últimas o únicas alternativas hay y sigue Daniel hablándole al rey Belsasar versículo 28 mire lo que dice Pérez o Pérez como lo quieras decir es lo mismo que Uparsin acá la reina Valera me lo pone en Pérez pero es el mismo que vimos Mené Mené Tequel Uparsin que quiere decir Uparsin o Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas o sea que la gloria que de pronto podía llegar a nuestras vidas hasta ahí llegó y nuestra y la vida de Belsasar fue entregado a los enemigos pastor y como pero es que en esta época no hay medos y persas pero si hay príncipes potestades o espirituales de maldad o sea Satanás y sus demonios ahí está diciendo tu reino acuérdate que él nos elige para ser reyes y sacerdotes para gobernar pero cuando tú y yo no hacemos esa obediencia no andamos en la obediencia ante el Padre dice tu reino ha sido roto y ha sido entregado a las tinieblas ahí donde vienen preocupaciones angustias necesidades donde viene todo ¿por qué? porque nos hemos levantado contra Dios y contra sus ungidos no toquéis a mis ungidos ni le hagas mal a mis profetas ¿qué pasó acá? les llegó ese juicio divino al reinado de Belsasar debido a la rebeldía que presentó ante las cosas que eran de Dios y cuando vuelvo y repito cuando tú eres un hijo en obediencia somos le pertenecemos al Dios de los cielos vuelvo y digo somos comprados con precio de sangre y cuando se levantan con lo que le pertenece a Dios va a venir juicio como le llegó a Belsasar porque tocó lo que le pertenece a Jehová hay alguien que le pertenezca a Jehová de los ejércitos te dile al hermano entra en obediencia y sometete a la palabra amén y dile y no toquéis a mis ungidos dile dile ay el Padre el Padre te dice dile el Padre te dice y no toquéis a mis ungidos amén dale otro aplauso al Rey gloria al Soberano ay 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 versículo 29 mire lo que después de que Daniel le explicó lo que había escrito la mano de Dios y le dijo entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura aunque él no quería se lo mandó a hacer y de poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino miren lo tan tremendo le dio una palabra profética de muerte de finalizar su reino y más sin embargo fue exaltado Daniel escucha los enemigos te pueden levantar pueden hacer todo te pueden juzgar te pueden señalar pero cuando tú estás en obediencia escucha cuando tú estás en obediencia él te va a exaltar lo posicionó como el tercer hombre más poderoso del reino en ese momento después de haber dado palabra de estancamiento y de determinación de su reino y miren lo más tremendo que eso es lo que yo le pido hoy al padre que no caiga hoy en muchas personas de los que están conectados en los que están acá miren lo que dice versículo 30 la misma noche fue muerto Belsasar rey de los calderos le quitó el reino inmediatamente y esa misma noche murió para donde se fue ese hombre para el infierno porque tocó las cosas que eran prohibidas de tocar porque se metió en las cosas personales de Dios muchos pueden de ustedes decir si ay si voy a hablar con mi mami cuando se levanta contra mí contra los pastores contra la no, no primero pregúntate tú mismo estoy yo levantándome contra lo lo sagrado de Dios me estoy levantando contra lo sagrado de Dios pero somos felices no es que mi mami mi papi el burro el vecino el jefe yo me estoy levantando hijos el padre no te quiere abandonar por eso está dando esta palabra y te está diciendo confía en mí cree en mí yo soy tu sustentador si honrame en todo lo que hagas escucha honrame dame lo mejor tuyo colócame a mí como lo primero en tu vida cuando tú y yo empezamos a andar en esa obediencia ahí es donde la gloria de Dios desciende sobre nosotros muchos están diciendo que Dios es su Dios pero con las actitudes con lo que hablan con lo que hacen en el día a día están negando las cosas de Dios y sabemos sabemos y pasan todas las iglesias del mundo esta no es la excepción que muchos que muchos se han levantado contra los escogidos de Dios y eso trae ruina trae muerte lo acabamos de ver mejor vuelvo y digo como por tercera vez estás inconformo con algo tú que te crees tan ungido y tan lleno de Dios ve póstrate humíllate ante el Padre y dile Señor no estoy de acuerdo con esto si es tu voluntad si hay falsos profetas allá córtalos pero no tienen ni siquiera la autonomía ni la valentía de estar a la presencia de Dios porque cuando llegan a la presencia de Dios Dios los va a quemar como el sacerdote que entraba en pecado al altar y quedaba allá muerto ¿cuántos? mira un ejemplo pastora yo sé que muchos se van a identificar los que murmuran con otros porque nunca se le acercan a la cabeza el diablo es cochino y miedoso y débil a mí no me parece como el pastor predica a mí no me gusta a mí no me gusta como la pastora predica usted viene a saber al hombre o usted viene a aprender la palabra de Dios defínase porque si quiere ver predicadores que te gusten y hablen lindo váyase a un curso de motivación váyase a un curso de motivación y pague 300 mil pesos y te vuelven como un toro durante 10 minutos sales a los 11 minutos vas a salir valiendo ni un peso porque sin Cristo no somos nada y muchos dicen a mí no me gusta es que como el pastor habla como la pastora dice que es que no que es que usted quiere que lo contemplen vaya a una guardería para que lo mimen le den tetero le den chupa y le den lechita no tú y yo estamos acá es para estar firme en la roca tú y yo estamos acá firme es para que el pecado se vaya en nuestra vida tú y yo estamos acá es para que el Espíritu Santo nos llene y nos purifique para poder estar en el libro de la vida eternamente con Jesucristo pero no a mí no me parece alguien por ahí es que el diablo está que a mí no me gusta la pastora como camina de pinchada usted viene que a ver como camina o que usted viene a que el pastor le gusta que como le hable o que yo te recomiendo si eres de esos yo te recomiendo un curso de motivación y hay cursos de motivación gratis para que no gastes porque aún le robas a Dios en los diezmos y en las ofrendas y todavía sigues criticando las cosas de Dios blasfemo hijos estamos acá es para perfeccionarnos delante del Padre no para seguir siendo servidores de las tinieblas amén tiren las sillas que quieran yo tengo acá el ángel de Jehová que acampa alrededor mío y hay una corte de ángeles amén y si me matas rico me voy más rápido con el Rey ay que rico amén amén ya no podemos vivir esa vida doble somos hijos de Dios en la iglesia hijos del diablo afuera ya no podemos con eso deja esa incredulidad que cuando tú tienes incredulidad estás deshonrando de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario mire lo delicado cuando tú tienes duda de algo te estás burlando de la cruz de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario Cristo te lo prometió Él lo va a cumplir pero si hay obediencia acá a muchos se les ha dicho Dios te está dando eso y sin saber pero esa persona arrebató la promesa le creyó y sin recursos sin nada le creyó se manifestó el milagro pero el otro ay será pero como es que mi mami me dijo que no que la situación económica estaba muy mal en el país y que Petro iba a gobernar 20 años no que hago que hago no deja esa incredulidad deja de ser idólatra de las tinieblas créele a la palabra de Dios no le creas a la voz de Satanás y el Padre hoy te quiere levantar yo soy el Todopoderoso yo fui el que creé los mares el aire los planetas creé todo porque yo soy un Dios que te quiero multiplicar te quiero bendecir pero solamente obedeceme y créeme a la palabra es lo único que pide el Padre por eso muchos hermanos están viviendo en sus vidas el juicio de Dios salen de un problema entran en otro problema vuelve y entra en otro problema se sale en otro problema y otro ¿por qué? porque estás profanando lo que le pertenece a Dios hijos es hora es hora de que vivamos solamente para Cristo van a haber muchas cosas que nos incomodan del ser humano orar orar nomás alguien quiere orar ese aplauso al Rey soberano hijos solamente el Padre dice si me temes si me obedeces alargaré tus días en esta tierra y te bendeciré te multiplicaré y todo lo que anhelas en tu corazón si estás conforme a mi voluntad te lo doy escucha te lo doy o sea que nosotros somos los que tenemos las bendiciones yo te pregunto a ti 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 porque tanto lo que anhelas no se ha manifestado te lo digo sencillo por tu incredulidad porque le crees más al médico le crees más al papel le crees más al vecino o al inteligente de la empresa pero no le crees al que todo lo puede no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho escucha eso ya no detengamos más las bendiciones del Padre porque Él nos quiere bendecir pero para bendecir necesitamos no tocar sus utensilios sus elegidos sus escogidos porque eso fue lo que le pasó a Belsasar y a Nabucodonosor amén yo quiero que te pongas de pie y hoy Padre te pedimos perdón porque nos hemos levantado contra tus profetas contra tus ungidos Rey Soberano perdónanos Padre porque no hemos creído en tu palabra y en tus promesas hoy vengo delante de tu presencia Espíritu de Dios para que nos transforme en nuestros corazones y podamos ser esos reyes y sacerdotes así como lo dice tu palabra ayúdanos y fortalecenos que en esos momentos de debilidad pueda solamente creer en tu palabra en el nombre de Jesús en tu nombre mi Padre por eso tu palabra nos dice en Salmos 5 versículo 1 escucha oh Jehová mis palabras considera mi gemido está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque si tú eres un Dios que complace que se complace en la maldad el malo no habitará para ti guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino que alabamos Jesús pero alégrense todos los que en ti confían de poses de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se reconcigen los que aman tu nombre porque tú oh Jehová bendecirás al justo como un escudo lo rodearás de tu favor y hoy estamos aquí Padre delante de tu presencia para que nos restaures para que nos limpies para declarar que el león de Judá está delante de nuestra presencia que el león de Judá se levanta en batalla el que pelea por cada uno de nosotros pero solamente tú pides obediencia y honrar a tus propetas en el nombre de Jesús solo tú eres digno de adoración y de alabanza por eso levantamos clamor al cielo y proclamamos el Señorío de Cristo Jesús sobre nuestras vidas declaramos Padre que toda potestad todo demonio se somete a la autoridad de Cristo Jesús que todo el que se quiera levantar delante de los hilos del Dios vivo serán atormentados enseguecidos y apartados de tu presencia aquí estamos soberano Jesús creyendo en tu palabra y en tu presencia alabado sea Dios de los cielos gracias Maestro gracias por tu bondad hoy clamamos al león de la tribu de Judá manifiestate Padre sobre toda creación aquí en este lugar y derrama de tu presencia en el nombre de Jesús Gloria a ti mi Rey la tribu actúa Gracias por ver el video.